Días grises, noches largas, sueños sin soñar Pasa el tiempo, la hoja en blanco, cansada de esperar Acércate y no pienses más, el mundo no es como lo ves Hay otras formas de mirar, hay otras formas de creer Algo mejor, te juro siempre hay algo mejor Empezaría con una canción, lo escucharía con el corazón Algo mejor, yo creo que si hay algo mejor Alcanzaría con echar a andar y caminar de frente Creo en los cuentos de hadas, en la luz de tu mirada Necesito que creas en mí Ya no hay miedo, ya no hay nada que nos pueda parar Con tus ganas y mis ganas, todo puede pasar Acércate y no pienses más, el mundo no es como lo ves Hay otras formas de mirar, hay otras formas de creer Algo mejor, te juro siempre hay algo mejor Empezaría con una canción, la escucharía con el corazón Algo mejor, yo creo que si hay algo mejor Alcanzaría con echar a andar y caminar de frente No en los cuentos de hadas, en la luz de tu mirada Necesito que creas en mí Y aunque somos diferentes Si uno hace lo que siente Creo que se puede ser feliz Ser feliz Ser feliz